Cosas que te odiamos, parte 2 Esta panada si esta buena Escúchame, mira, yo no la voy a dar Yo no quería Yo no quería, no tampoco, pero si tú miras, yo me la cago No la voy a dar y pum No le dieron a la empanada Y bueno que te hago la empanada Ya, no pediste Pero es verdad que yo no quería ¿Cómo me acabo de decir ustedes dos? Vamos a comer este pan y no se le ocurra pedirme ¿Y qué quiere el pan? Yo era la empanada que quería ¿Y eso que tú no querías? Yo te quiero la empanada Oye, yo dije que no lo voy a dar a nadie Nadie me pidió de pan ¿Qué idiota? Ese es hambroso Ya voy a comprar el pan, ya verás Ya voy a comprar Ya voy a comprar el pan Los niños cuando les regalan algo nuevo Pienes el pantalón de mi suelo Papá, mira lo que me regalaron Espérate, Mequilio, que me está siguiendo este pantalón Pero mira, pues regalaron que me lo regalaron Ay sí, Mequilio, qué lindo Papá, mira la masega, está lindo Pero ya, Mequilio, tú me lo enseñaste Pero mira, yo te voy a enseñar de nuevo Es mío y me lo regalaron Pero ya, Mequilio, ¿cuántas veces me lo voy a enseñar? Es mío y se quita Oye, Mequilio, si me lo voy a enseñar Vamos a tener problemas Pero la verdad, mira No te van a ir Mequilio, ya tú me tienes alto Qué muñeco ese Ya se lo regalaron Ya es tuyo, ya me manda Y ya, me parece que está bonita La desventaja de tener un hermano Parte 3 La desventaja de tener un hermano La desventaja de tener un hermano Con mi novio Por eso nada más me está ayudando a recoger la basura La basura Ajá Y tú me traes esa basura, mi Coco Te voy a grabar para que mi papá vea Oye, Mequilio, deja tu vaina Porque no es mi novio nada Si no me daré peso Le guarde a ese papi Que hay que tener un novio que se llama Coco Ay, Mequilio, tú siempre la haces, toma La felicidad, yo te digo Yo le voy a encargar Porque yo le voy a enseñar el video a papi ¡Mequilio! ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? Parte 5 ¡Yo, un picante y mentira! A mí me gusta jugar el cubeto ¿Y qué fue, Mequilio? ¡No, Cecilia! Que me caí Pero ya no me hice nada ¿Tú estás segura que tú no te hiciste nada? No, ya no me hice nada Ya no me hice nada ¿Y por qué tú te estás robando entonces Si tú no te hiciste nada? Ah, porque Porque a mí me gusta Ah, está bien Pero que no se te ocurra Te salí para afuera Porque está lloviendo Y tú sabes que tú te enfermas de una vez ¡Ah, donde que está lloviendo! Allá afuera, está lloviendo Digo, ¿tú no estás viendo eso? Ah, está bien Yo no me voy a sacar a morir Ah, bueno, yo espero Y comprobé esa Y ya se fue ¡Qué mentira! ¡Me está bañando en la agua lluvia! Ajá, Mequilio ¿Qué yo te dije a ti? Ah, Cecilia, yo estoy Yo estoy Se calando agua Y yo me voy Ajá, recolectando agua Yo te voy a decir a ti Lo intenso que son los niños Cecilia ¿Qué será lo que está haciendo que nos falta? Dime, ¿qué fue Cuba? Ven, dale para acá abajo Ah, está bien, pero me ahí Ay, 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 coronel Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Explícame, Mequilio ¿Quién te llamó a ti? Nadie me llamó, pero yo Yo quiero estar con un terero Mira, niño, te voy a dar cinco pesos para que te vayas Gracias Gracias a Dios que se fue Ojalá que ni vuelva para acá Pero yo estoy aquí, ¿o te harás bien? Explícame, Mequilio ¿Y a ti no te pagaron para que te vayas? Que yo sepa, yo te di cinco pesos, tío Es que sí ¿Cómo tú te llamas? Oh, Cuba Ah, si no me da diez pesos Más, le voy a decir papi que tú estás con ella Ay, niño, toma no te quiero más nunca ¿Ahora? ¿Te sabe algo? Yo no tengo meibas para mi papá así porque mira ¿Qué te estamos grabando? ¡Pero es que te grabé! La imaginación de los niños Parte 2 Ey, hablando de velocidad Mira esto Mira, vamos a jugar con esta naranja Dí que si nosotros no la comemos nos dan súper velocidad ¿Está bien? Véngala para acá Ah, para Yala, amiguito ¿Qué velocidad? Y no te la comió Yo me la voy a comer de primero Ey, diale Díate, amiguito ¡Qué velocidad! Ey, diale, amiguito ¡Qué súper velocidad! Ahora me toca a mí Viste que ya soy más rápido que tú Ey, diale ¡Qué velocidad! Pero tú no haces eso, chequea Mírate la cabeza Ey, hueso Ey, huesazo Ven, quítate mi súper capa Tú eres muy veloz Adivina qué A mí me queda de mi súper naranja todavía See you later, my friend Ey, diale ¡Y si te trampa! Ey, dale Va súper rápido ¡Apérame! Los niños cuando ven a una persona diferente Marquillo Mira que yo estoy más duro que tú Ey, diale Amiguito Qué velocidad Pero yo sé que la hago más rápido ¡Apérame! Ey, diale Marquillo Yo ni la vi Ey, amiguito Yo puedo usar pelota también con ustedes Yo tengo un guante Pero claro, amiguito Ey, diale ¿Y por qué corre tan blanco? Oh, porque yo nací así Y yo nací de este color también Ey, diale Ey, diale, amiguito ¿Y cómo tú te llamas? Oh, yo me llamo Giovanni Ah, yo tengo oponente Gente blanca Y yo me llamo Junior Ey, diale, amiguito ¿Y esas son las tres de verdad? Pues claro que son de verdad Porque son míos Y a mí no me va a gustar Ey, diale Amiguito Tú eres de verdad Y mira los cabellos blanquitos Parece que tú no eres de este planeta Por eso usted, amiguito Porque tú eres blanca Vamos a jugar Vamos Este es el mes ¡Dámena! Le voy a decir a ti, amiguito Que tengo un amiguito blanco Bueno, amiguito Lo acabo Yale, amiguito Yo te dije que haga silencio Ah ¿Y por qué se cayó, amiguito? Oh, porque tú me asustaste ¿Y por dónde te asustaste, amiguito? Ya, amiguito No me pregunte más Que lo voy a ir más Uy ¿Qué fue ahora? Tú no lo vas a caer de nuevo, ¿verdad? Que yo te dije, amiguito Que no me gusta que me pregunte mucho Está bien Yo no te voy a preguntar más Yo espero que no me pregunte más Pero, amiguito Otra pregunta ¿Qué te vas a hacer Si se cae de nuevo? Amiguito Que no me pregunte más Todos tenemos a ese amigo Que no se calla Maikilio ¡Guau, amiguito! Pero, amiguito Yo te dije que haga silencio Ah ¿Y por qué se cayó, amiguito? Oh, porque tú me asustaste ¿Y por qué te asustaste, amiguito? Ya, maikilio No me pregunte más Que lo voy a ir más Uy ¿Qué fue ahora? Tú no lo vas a caer de nuevo, ¿verdad? Que yo te dije, maikilio Que no me gusta que me pregunte mucho Está bien Yo no te voy a preguntar más Yo espero que no me pregunte más Pero, amiguito Otra pregunta ¿Qué es lo que vas a hacer si se cae de nuevo? Maikilio Que no me pregunte más ¿Cómo los mayores presenten todo? Tío Veo que yo soy de supernuevo Ay, condenado Baja ese de ahí Que se va a caer No, tío Yo no me caigo Mire que yo tengo fuerza Condenado Se lo estoy diciendo ¿Usted me está escuchando? Tío ¿Usted cree que yo soy muchacho? Yo no me voy a caer Usted está como loco Maikilio Yo sí estoy seguro Que usted se va a caer de ahí Tío Yo ya le dije a usted Que yo no me voy a caer Está bien, faturo Si usted se cae Le vuelve a la rima del golpe No se claquenque, tío Que yo no me voy a caer Yo espero que no me llame Cuando se caiga Ay, sí, mayora Me caía Ay, condenado Te voy a bailar con la cubeta Yo estoy bien Yo no me hice nada ¿Cuándo? ¿Un mayor te manda a buscar algo? Ya, esta es verdad Como que está atoicida Déjame ver Ella lo que corre demasiado Esa es que está como que no sirve Maikilio Dígame, tío ¿Qué usted quiere? Oh, esta jodida sequeta Que no sirve Tráigame ese rucho Que está allá arriba Ah, está bien, tío Ahí voy Ese rucho, ese rucho Pero, tío ¿Y dónde está ese rucho? Porque aquí yo no lo veo Maikilio, está abajo De la gorra roja Pero abajo de la gorra roja No era más esto Que bello Maikilio, es mimito Arriba de la cosa verde Yo la estoy viendo Tío, pero aquí no hay nada Maikilio, si yo voy Y la encuentro ahí Yo le puedo dar una pelada Pero claro, tío Porque aquí no hay nada Venga para que usted vea Tú verás, buen facturo Está jodido, muchacho Que no te encuentre nada No, no hay maikilio No, no estáis rucho Y dale, tío Pero, ¿y cómo es esta vaina? Porque cuando yo mire Ese no está vaina Repárese Que el 1-22 correazo Los niños cuando están enfermos Marikilio Venga acá Para que me vayan Mandao allí Pero sí ¿Verdad dónde, tío? ¿Cuál es la preguntadera? Venga y cállese la boca Tío Pero a mí me duele la cabeza Yo estoy enfermo ¿Cómo que usted está enfermo? ¿Qué es lo que usted tiene? Ah, tío Me duele esa uña Y me duele la cabeza Yo estoy condenado Y que está enfermo Tú eres tú, paturo Me voy a dar cuenta A ver si es de verdad Que está enfermo ¡Cocote! Dígame que me muda Venga para acá Para el patio Para darle 50 pesos Para que juegue aquí Ay, mamá Conchado un pedo de papito Un refresco Un helado de los grandotes De todo Tío ¿Cuánto te me van a dar a mí Para yo juegue ahí, termine? Yo juegue, corretela Ajá Condena Y usted no está muy malo Venga para que me vayase y se manda Dígame, tío Usted sí Yo estoy malo Para coger para allá ¿Cómo son las abuelas? Segura ¿Qué usted está haciendo? A usted no está viendo, paturo Limpiando la canja Ay Está bonito eso Claro que está bonito Váyase en el día ahí Que estoy trabajando Está bien, yo me voy Pero Pero, tío ¿Usted me parece un favor? Dígame ahora, paturo ¿Qué es lo que usted quiere? Oye, casualidad Y pues, a usted no le sobran 5 cheles por ahí 5 cheles Si usted supiera Cuánto yo tengo Que no veo 5 cheles Yale, tío Y a ver Usted no me va a reina Ya yo le hablé Ustedes se me van Está bien Que no quería Marquillito, venga acá Dígame, abuela Eche pa' acá Venga, calladito Marquillo Tengan cuidado Que el de si se lo ve en una Tío Benmura Mira que me dio abuela Aurelia Ay, condenado ¿Cuándo le dices a un niño Que no haga algo? Y a mí me tío Este juego Y a mí me gusta jugar Ahí esta cosa Marquillo ¿Y cuál es la abuela? ¿Usted tiene ahí? ¿Qué abuela, tío? Yo tengo que estoy jugando aquí Usted no está bien Ay, Marquillo Déjame esa mercedora Que se me va a dañar ¿Cuál es la mercedora, tío? Yo no la veo Marquillo, tú sires bruto La mercedora En la que tú estés sentado Ay, está bien Yo voy a ser tranquilo Yo espero que no tengo Que hablar otra vez con usted ¡Voy a ser divertido! ¡No, mi cari, mi cari, mi cari, mi cariитro! Marquillo, ¿qué es la verdad? Te acordé, mi cariño ¿Vas a ir a la madera? Marquillo, yo no sé Porque hay que hablar tanto Con usted Y los guantes chequeando ¿Esto sería divertido? ¡Ay, Marquillo! No me digas Que es la mercedora No, tío Yo... 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 ¡Ay, Paturo! Prepárate Que tengo ¡Ay, ciento cincuenta, correazo! Lo complicado que eran los mayores en los campos de antes. Igualmente viven gigletas. Va a querer nuevecita y nuevecita. No estaré condenado, Maikilio, que no lo veo. ¡Maikilio! Ya está joriendo y viejo. Yo me voy a hacer como que no lo escuche. Maikilio, yo lo escuché. Yo no lo estoy llamando. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué hace qué? Mire, condenado. Ven y pásame esa pala que voy a trabajar. ¡Yale! Pero tío está como loco. La pala está ahí mismo y la hora... ¡Condenado de ser rápido que lo estoy esperando! ¡Ahí voy, tío! ¡Venga, tío! ¡Ajá, condenado! Yo le dije a usted que se vaya. ¿Qué fue, tío? Ya le busqué la pala. ¡Ay, Kiliio! Búcame los tenis que están arriba de la silla. Pero tío, los tenis. Toma el aire usted. Usted se está ganando una pela. ¡Venga y búcame los tenis rápido! ¡Yale! ¡Este es un puto como loco! ¡Venga, tío! Estos muchachos de hoy en día que no quieren así nada. ¡Abunda la caca! Los brutos eran los mayores en los tiempos de antes. ¡Ay! ¿Quién será que me está mandando un mensaje? ¡Maiquilio! ¡Venga, tío! ¿Qué pasó? Venga acá para que me chequee algo en el teléfono. Está bien, yo voy. Dígame, tío. ¿Qué es lo que usted quiere? Mírame ese mensaje. A ver qué es lo que dice. Pero tío, eso está fácil. Dele el triangulito. Que hace una nota de revo escribía. ¿Cuál será el triángulo? Tío, ese que está ahí. ¿Qué es ver? Ah, pues míralo aquí. Pero, maiquilio. No se ve todavía. ¡Dale, tío! ¡Este es bruto! ¡Venga, para escucharlo! ¡Venga, guía, el bruto de usted! Oye, maiquilio. Acuérdate porque me lo apagé y lo chavito. Usted me debe a mí. ¿Usted escuchó a ti? ¡Maiquilio! ¿Y quién fue que habló ahí? Ah, tío. El mensaje que le mandaron. Páseme el teléfono para acá. Condenado. Ese condenado. Como que yo le mandé a decir eso a ese hombre. Lo torpe que son los niños. Está abriendo la mambo está acá en cielo. Iba corriendo rapidísimo. Yo como que tengo hambre. ¡Maiquilio! Déjame, tío, maiquilio. Ya te quiero. Pero, condenado, usted no tiene hambre. Que si tengo hambre. Pero ya no me he comido esta llanta porque está muy dura. O si no, me la había comido. Oiga, ahí como que la llanta se come. ¿Usted sabe dónde está la pulpería? Pero, claro, tío. Esto está más para allá y más para acá. Se quitica y repacata. Está bien, traigo una funda de pan. Pero, oye, suavecito. ¡Ah, está bien, tío! Óigame, que no se lo olvide. Suave, yo. Pero, Marquilio. ¿Ves que usted va caminando así en cara malenta? ¡Ay, tío! Usted me dijo que estén suave, suavecitos. Y yo voy lo más lento que yo puedo. ¡Ah, si yo estoy llegando! Este condenado. Yo no sé a quién salió tan bruto. Más o menos yo voy a buscar los panes, yo. Los niños en un momento serio. ¡Qué guayta, mago y todo está! A mí me gusta la velocidad. ¡Yupi! Marquilio, venga, corre, junta, que se va a apagar el fogón. Pero, tía, una pregunta. Si el fogón se apaga, ¿cómo lo vamos a prender? Adiós, Marquilio. Poniendo la mamadera. Más o menos lo estoy llamando. ¡Ah! ¡Está bien! Pero, Marquilio, párate de ahí, rápido. Pero, tía, ¿me paro aquí o me paro, mapa? Marquilio, párate de ahí y búscame la leña porque el fogón se va a apagar de este rápido. Pero, tía, tenés que ligármelo antes. Pero, tía, una pregunta. ¿Se llama marera grande o marera más chiquitita o marera mediana? Adiós, Marquilio. Trae a una leña que funcione, rápido. Tía, ¿cuál funciona más? ¿Esta o qué? ¡Ay, Marquilio, venga, julia, que se está apagando! ¡Apárese, tía! ¡Ya voy! Ya, Marquilio, ¿para qué este? ¡Ya se apagó! Bueno, tía, me cuipo mía. Los niños cuando ven una persona en motocross. ¡Apárenme, amiguitos! ¡Déve velocidad! ¡Idiado, una super motocross! ¡Idiado, qué bacana! ¡Mira, me saludo! ¡Fue a mí que me saludo! ¡Mira cómo me están mirando! ¡Ey, ey! ¡Mira acá está velocidad! ¡Eso yo lo sé a seis! ¡Vamos a seis de pa' allí! ¡Y guárese a ti, amiguitos! ¡Y guárese a ti, amiguitos! ¡Y guárese a ti, amiguitos! ¡Con motocross me saludo! ¡Amiguitos, dale rápido! ¡Apenas vueltas, demasiado! ¡Yada, niño, practicando que se siente ser ciego! ¡Ay! 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 ¡Qué divertido! ¡A mí me gusta jugar esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Marquilio! ¡Dígame este baimura! ¡No te quiero! ¡Marquilio! ¡Usted sabe dónde ser mucho, ¿verdad? ¡Pero claro, tío, que yo sé! ¡Hasta con los ojos cerrados llego yo pa' allá! ¡Ah, pues vaya! ¡Y me buscáis cerruchitos! ¡Para coiter esta madera! ¡Está bien, tío, yo voy! ¡Para tú, lo voy a esperar ahí, aquí sentado! ¡Ya verás! ¡Guay que los ojos cerrados! ¡Pero, espérate! ¡Yo me guay que los ojos cerrados! ¡Para ver lo que sienten los ciegos caminando! ¡Ya verás! ¡Condenado! ¡Voy a baratar el seto! ¡No, tío! ¡Yo no lo voy a baratar! ¡Ay! ¡Condenado! ¡Voy a baratar la lavadora! ¡No, tío, no te crepúsquen! ¡Que yo estoy llegando bien! ¡Yale! ¡Qué bacano, estoy ciego! ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? ¡Parta 6! ¡Qué tranquilidad yo tengo, mi corazón! ¡A mí me gusta lo en mí! ¡Yo me estoy durmiendo! ¡Mikey, ¿de dónde te vas a putoteando ahí? ¡Vamos, amigo! ¡Aquí que me voy a reírme! ¿Que tú está bien? ¿Usted está seguro que se va a dormir? ¡Pero, tío! ¡Ya te pregunto arena! ¡Usted no está bien, mi hijo! ¡Ya te voy a cortar! ¡Ya te voy a dejar un sol! ¡Pero claro que no, tío! ¡Que yo no quiero un blopín más! ¡Oye, mi marquillo! ¡Me voy a espiné y bigote! ¡Y tenés mucho cuidado para salirme con la bicicleta! ¡No, tío! ¡Yo no voy a salir de la bicicleta! ¡Esta bicicleta está de ñoña! ¡¿Qué pasa cuando ya no me salgo?! ¡Amiguito patata! ¡Vamos a bajar la bicicleta! ¡Hasta que por fin te voy a dejar un salí! ¡Vámonos! ¡Amiguito! ¡Ajá, condenado! ¡Vamos a ir a la bicicleta! ¡No, tío! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡No cantan las flores para ahí! ¡No! ¡Ya vamos de pronto! ¡Ahí va! ¡Ya sí me voy! ¡Vamos a ir condenado! ¡Vamos a ir condenado! ¡Vamos a ir a la bicicleta! ¡Apunda la caca! ¿Cómo los niños se diverten con cualquier cosa? ¡Dial, amiguito! ¡Qué aburrimiento! ¡Dial, amiguito! ¡Sí, yo tengo un aburrimiento! ¡Hasta la soya yo me como para divertirme! ¡Amiguito! ¿Y tú no traigaste tu juguete para acá? ¡No, amiguito! ¡Yo no lo traje, yo no lo traje! ¡No, amiguito! ¡Ya ni juguetes tengo! ¡Dial, amiguito, bailar! ¡Dial, amiguito! ¡Se me ocurrió una bueniría! ¡Cuálida, amiguito! ¡No sé, no! ¡Amiguito, no es eso! ¡Vamos a jugar con lo que sea! ¡Cállame atrás, ven! ¡Dial, amiguito! ¡Ay, mira lo que me encontré! ¡Una puta! ¡Esto va a ser mi carrito! ¡Ey, Yane! ¡Mira lo que me encontré! ¡Una puta, un viejo recoito! ¡Eso va a ser mi telescopio! ¡Ya, amiguito, ven! ¡Yo estoy listo! ¡Ya no me estoy listo, amiguito! ¡La tenemos en la vida, jefe! ¡Dala, oye! ¡Del salud, aquí polo! ¡Copiado, jefe! ¡Me, tú, me! ¡Ey, ya, amiguito! ¡Que se me entiende a este juego! ¡Vamos a seguir jugando! Cosas de la infancia ¡Vamos a seguir jugando! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Ey! ¡Adiós, caballo! ¡Cocó! ¡Oye! ¡Cocó! 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 El sueño de todos niños Que felicidad yo tengo Yo tengo mi motor Aquí está la llave Pero espérate Yo tengo que limpiarlo A ver Voy a salir a devuerte mi motor Como ya lo tengo Yo no me dejan de pura la sal Aquí me gusta mi motor El día Pero claro Yo lo compré trabajando Marquino 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 ¿Dónde está mi motor Marquino como loco ¿Cuándo le dices a un niño que no haga algo? Parte 7 Ahora sí está nítido ¿Qué está haciendo? Marquino, ¿tú lo estás viendo? Limpiando el motor Estamos en tiempo de lluvia Pero tío Una pregunta Si está lloviendo Mejor que no reja que sea la bestrola Marquino, eso no cae en la cabeza de nadie Que yo voy a sacar mi motor Para el agua, ensuciarlo con esa agua toda sucia No, es que es un niño con más bruto Marquino Sí, no metido Voy adentro Dejemos todo ahí Cuidado con ponerle la mano Ah, está bien ¿Para qué yo le voy a ponerle la mano? Ese mojero Te está como loco Yo sé lo que debo hacer El motor está limpio Pero yo te lo voy a dejar más limpio Me va a agradecer por él Marquino 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 Cuidado que voy por ahí Me va a girar muchísimo Pero ese no corre más que mi raquitito O sea, ese no está corriendo Cuidado si se mueve Ay, mamá Mirú está el gollito Deme todo lo que tú tienes en el bolsillo Yo no me tengo cinco pesos Tíralo para acá Y para la próxima Venga con más cuarto Pero, espere Es un plátano Ay, este paciente ¿Y usted qué es lo que tiene? Yo no tengo nada Pero yo le voy a buscar a ellos Espéreme ahí Ay, mamá 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 Mire, yo le traje este motor Para que se lo lleve Yo quito la llave Ay, mamá Vine buscando al cobre Y encontré oro al papá Cosas de la infancia Parte 2 Lo bruto que son los niños ay diaya maquillo dígame papá vaya a mí allá arriba y búscame la camisa azul todo rojo la que venga allá arriba usted sabe está bien yo voy ahora mismo papá mire la camisa esa es adiós pero claro que no que no es dale dale es que yo no lo hago papá mire mire esa de la camisa y no se dice ni yo no lo hago ni yo no sé y cómo se dice papá entonces cómo se dice yo no sé mis hijos yo no sé papá si usted no sabe para qué me está mandando para allá arriba a mí tanta venta mire buen tineo y esa falta de respeto se me va para allá arriba ahora mismo hasta que la cama crezca más grande pero bueno dale dale uno nunca puede ser educado eh 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 muena loca por tu culpa eh eh y cuándo será que esta cama va para poder ser más grande no me quiero ver ah ¿Cómo son los mecánicos? ¿De dónde será que esta rueda está frenada? Dame a veces por aquí Elías, ¿qué fue lo que le pasó a esto? Le encontré a mecánica regála ¡Más cálido, no tengo bicicleta, no sirve! ¿Qué es lo que tiene esa bicicleta que no sirve ahora? ¡Ay, yo venía a la operada! ¡Sí, no lo peor acá, que yo te la voy a regar! ¡Dame, no lo peor acá! ¡Vete, vaya, deja de trabajar! ¿Y de dónde será que vienen estos niños? ¡Vamos a la mañana! ¡Vamos, silencio, que eso está nuevo, ya! ¡Venga! ¡Gracias, hombre! Pero, espérate, mirá donde este tornillo Yo ni me acuerdo, bueno, yo voy a seguir trabajando ¡Ay, mamí, 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 mamí Los niños cuando ven un perro ¡No, verás, que voy más rápido que tú! ¡No, yo voy más rápido que tú! Mira, yo voy haciendo 15.50 ¡Y yo voy a la hora de mimi! ¡Mira, miren, ¿qué es lo que está pasando haciendo ahí? ¡Ah, quién dijo una velocidad! ¡Tenga, cuidado, pues no chocáis, no me escucho! ¡Miren ustedes, dejen el relajito Y mejor dañenme a la pulpera Y díganle que me manden un teicio de aceite ¡Vamos a la bicicleta! ¡Adiós, vamos! ¡Miren, bueno, condenado, voy a hacer mi pie Para que lleguen más rápido ¡Sí, dale, sí! ¡Aquí llegamos más rápido caminando, vamos! Ojalá que los condenados estos no se me vayan por otro lado ¡Ay, no puedo respirar! ¡Ay, no puedo respirar! ¡Ay, me va a morir! ¡Ay, qué miedo que no puedo caminar! ¡Pero muchachos! ¡Ese perro está atrancao y no le vas a ir nada a ustedes! ¡Que está atrancao! ¡Ese perro va a morir! ¡Todo loco! ¡Me voy a ir a pronto! Los niños ayudando en algo ¡Ay, ay, condenado, se está metiendo el agua! ¡Marquillo! ¡Déjame te voy, Mura! ¡Míreme, Marquillo, me trae un tubo de agua y un codo! ¡Ah, está bien, apéreme ahí! ¡Pero espérate, mira un cubo aquí! ¡Ya yo sé, yo me voy a llevar el cubo a mí! ¡Déjame, mire, aquí está el tubo de agua y aquí está el codo! ¿Quién es este también? ¡Pero condenado, los tubos son los que están en el medio de la casa! ¡Ah, está bien! ¡Pero una pregunta, tío! ¿Y el codo? ¡Ay, ese no es! ¡Es un tubo más chiquito, doblado! ¡Ah, está bien! ¡Ay, será de tu rito! ¡Es un marinero piquito! ¡Que me voy a llevar este! ¡Y este también! ¡Tío, mire el tubo aquí! ¡Y el cabra que usted merece! ¡Y usted no está viendo que hay que ver a cabeza de mi otro más chiquito! ¡Ah, está bien! ¡Y Dios me dijo un tubo más chiquito! ¡Déjame ver! ¡Este que me voy a llevar es un chiquito más chiquito! ¡Mire, tío! ¡Este sí es chiquito! ¡¿Está bien?! ¡Pero condenado! ¡Usted es más bruto porque no es más grande! ¡Y vaya, ese que lo voy a buscar yo! ¡Este te unirse a bruto! ¡Este sí es chiquito! ¡Este sí es chiquito!